bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk retomamos hoy la sección 120% winry con esos mazos invencibles que luego realmente no ganan nada pero es que el mazo de hoy es súper original porque estuvo presente en el antiguo en el pasado new capena championship el último pro tour que ha habido de magic de gathering y de hecho aunque no tuvo un resultado demasiado malo el mazo ya se veía que no iba a ser la bomba y diréis bueno pero este mazo ya lo conocemos si es cierto es un mazo que por causas desconocidas nunca he llegado a traer aquí al canal nunca es el mazo de combinación de iteración galvánica duplicas hechizo resable de tasa ganas con eso básicamente en el quinto turno con 5 de maná y te hacen galvánica resable de tasa le quitas 30 40 cartas al mazo al rival más lo que ya le hayas quitado previamente pues ganas la partida básicamente es de eso el mazo vale pues en el new capena championship le metieron un tercer color al mazo y le metieron el color verde para que para jugar reclamación fastuosa que combinada con los cangrejos de las ruinas que es la otra forma que tienes de dedicar cartas del rival principalmente y combinadas con todas las nuevas tierras de nueva capena que son fetchlands que cuando entran en juego buscan otra tierra de forma instantánea y automática no tienes ni que hacerlo tú manualmente en todas estas tierras pues ya estaría ya vas a dequear al rival chorro cientas cartas y ganas la partida pues como digo es un mazo que me lo lleváis pidiendo desde que desde que está la combinación de iteración galvánica y resable de tasa seis meses y no sé por qué nunca me ha animado nunca encontré el momento de traerlo y además se juega en estándar se juega en alquimia es un juego es un mazo casual es un mazo que también se ha considerado incluso tier 1 en ciertos momentos porque era realmente muy bueno y nunca lo he llegado a traer pues porque no me encaja mucho en mi estilo de juego es un mazo de estos frikis extraños que que no juega a magic realmente entendéis o sea no gana ni siquiera por daño gana quitándole el mazo al rival lo cual es un poco extraño como no encaja mucho en mí pues nunca he encontrado el momento de traerlo pero hoy es el día 120 por ciento de win rate si alguien nos dice que este mazo es bueno se engaña vale el mazo no es especialmente bueno luego qué más tenemos pues tenemos un poquito de defensa con esperanza en extinción tenemos también iteración expresiva para manipular biblioteca golpe doble como hechizo adicional que duplica tu siguiente instantáneo conjuro y para dequear un poquito más también las cacofonías enloquecedoras que siempre vas a jugar por coste 2 porque por coste 6 no tiene sentido porque a veces medio mazo o sea pagar 6 de mana para quitarle a lo mejor en lugar de 8 y quitarle 14 si le quedan menos de 30 cartas pues es una tontería no y luego por último también sede descubrimientos para manipular un poquito el mazo robar cartas y buscar las piezas del combo porque al fin y al cabo esto es un combo y esto es otro combo vale el combo de reclamación fastuosa más un cangrejo con todas estas tierras ya en el cementerio previamente es un pequeño combo no son combos que necesariamente signifiquen victoria instantánea pero a lo mejor tienes que hacer uno o dos de ellos para conseguir la victoria pero se puede considerar combo a este mazo de que hoy a práctica antes no antes quizás solo con esto no pero es que ya tienes dos vertientes de combo bueno vamos a jugarlo obviamente en partida amistosa a ver si conseguimos ganar alguna partida con este engendro de mazo va a estar complicado porque os digo este mazo funciona bien contra mazos de control o mazos mid range porque son mazos lentos que te van a dar tiempo a que tú les lies les lies la partida y les quites todo el mazo en cambio los mazos típicos de magic arena sobre todo de magic arena y sobre todo el mejor de una partida suelen ser mazos muy agresivos y rápidos que te van a intentar matar de cuarto quinto turno y no te va a dar tiempo a quitarles todo el mazo y ese es principalmente el problema vamos a ver nuestra mano inicial es muy buena cualquier mano con un cangrejo de mano cualquier mano con un cangrejo inicial es buena y el rival me da que juega la verde blanca de encantamientos que de cuarto turno quinto turno con mucho nos puede matar de hecho ha salido él o sea que no pues es naya es naya runas wow doble cangrejo doble cangrejo más todo esto uya a lo mejor podemos llegar a ganar esta partida por cierto los cangrejos son 0-3 bloquean a cierturas pequeñas las bloquean bien y el rival ha salido lentísimo ay 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 que veo que ganamos no sé es la primera vez que juego el mazo vale le hemos quitado es un mazo de jinn y fae ognis creo que es un mazo de clase bardo eh el mazo del rival prefiero el mana rojo no bueno el verde espérate con esto buscamos verde ay vale liado no tenemos verde tendría que haber buscado verde con esta tierra no tenemos mana verde para la tierra el conjuro que recupera tierras del cementerio esta tierra tendríamos que haber buscado es que veis la primera vez que juego y no me he fijado ni siquiera en los colores que busca cada una y ya era liado con esta tendríamos que haber buscado verde y con estas rojo de hecho teníamos dos bueno vamos a hacer iteración expresiva para buscar las piezas del combo justo lo que os decía vamos a ponernos en mano la reclamación fastusa para más adelante vamos a devolver la iteración expresiva y por no perder carta la verdad es que por no perder carta la juventud de esa tierra es una tontería voy a jugar esa tierra y de que vamos doce digo doce de que vamos doce si doce nada vamos con esa tierra y ya está a ver la verdad es que doble cangrejo si robas muchas de estas tierras ganan solas también es verdad eh la he liado aquí eh no tuve que buscar mana rojo antes tendría que haber buscado verde ahora no tenemos el verde para esto vale le quedan en el mazo veintiséis cartas ya eh manquedades manquedades mías ahora ya podríamos hacer mana verde reclamación fastusa y ganar bueno no tenemos mana enderezado siquiera para poder jugar esto el siguiente turno así que bueno vale el mazo del river era un mazo de clase bardo al principio me ha extrañado lo que ha jugado vale lo que hemos visto el genie fae y tal no se que y mi top de que o el verde cuanto le de queamos si jugamos esto son dos tierras más estas seis si de que ganamos 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 vemos el combo ahí le de queamos seis más se quedan 19 y con esto ganamos recuperamos las tierras del cementerio son solo dos tierras pero como al entrar en juego se mueren y se buscan automáticamente más tierras le dequeamos todas las cartas del mazo wow pues hemos ganado solo con dos cangrejitos y una reclamación fastuosa lógicamente también nos ha salido un par de tierras que necesitábamos el mazo es fundamentalmente mono blue vale es flash que lleva a rojo o azul pues es totalmente secundario no sé por qué el rival no se ha rendido todavía me imagino que tiene algo ¿no? para para devolver cartas al mazo no creo ¿no? 120% win primera partida primera victoria madre mía me he dejado por ahí el whatsapp abierto con sonido perdonadme que haya sonado era un mensaje de Jesús eso está siempre en los directos por las noches y también es compañero además del team MagicBlock de K porque hace directos lo que pasa es que nunca creo que en directo nunca juega Magic sino que solamente hace el directo desde o bien desde el camión hablando just chatting o si no también hace directos de DJ porque también es DJ y hace directos de música pero siempre en Twitch no en Youtube tiene su canal de Youtube y eso pero los directos los hace en Twitch bueno así le hacía un poquito de publicidad y ha aprovechado la excusa ¿no? vale ¿qué hacemos con esta mano? esto busca azul las dos no esta no busca azul venga me la voy a quedar es mala la mano es peor que la de antes pero tampoco es tan terrible al menos salimos y eso nos da un poquito de ventaja una cosa si te matan el cangrejo problemas pero bueno tenemos ya la risa de la tasa no necesitas dos reclamaciones fastosas necesitas solamente una yo llevaría dos o tres copias de tomen es el listado que estáis viendo es el listado extraído del Newt da pena Champions directamente el que jugó el jugador que decidió jugar este mazo en el Pro Tour así que no me no me preguntéis porque lleva cuatro copias de reclamación fastosas yo creo que con dos o tres tres quizás debería ser suficiente bueno siguiente turno cangrejo más tierra y dequeamos un poquitito isla vale vamos a buscar mana rojo lógicamente que necesitamos rojo para la integración expresiva el siguiente turno puede que nos suba la mano el cangrejo no tiene mucho sentido subir a la mano el cangrejo el cangrejo vale estaba pensando que ha pasado que ha pasado eh dame rojo por favor el verde ya lo encontraremos vale coraje hogareño el mazo del rival es una azul blanca de hechizos ¿no? una azorius spells que trajimos aquí al canal hace un par de semanas o menos incluso ¿no? muestra de confianza llevar al virtuoso iluminador supervisora estricta nos acaba de chafar el cangrejo de ruinas el cangrejo de las ruinas las tiras ya no hacen su efecto vale vamos a ponernos en mano la iteración galvánica vamos a doblar la isla aunque necesitamos doble isla doble azul también de hecho necesitamos triple azul voy a devolver el bosque y voy a quedarme la isla necesitamos triple azul para hacer un mismo turno iteración galvánica y además risa horrible de tasa la supervisora estricta nos ha crujido totalmente no me esperaba esta esta carta ahora para que nuestras habilidades de entrar en juego se disparen hay que pagar dos más bueno las nuestras y las suyas vale mala suerte no se juega nada esta carta o sea el rival la juega pues porque está loco y ya está vale y así es la vida a ver tenemos formas si se las subimos a la mano a continuación podemos liarsela vale así que no es el fin del mundo me vamos con otra iteración expresiva segundo cangrejo pero de que nos sirve me pone en mano la otra iteración expresiva vamos a buscar respuestas vamos a devolver esto y voy a quedarme con el segundo cangrejo porque mi sueño I have a dream mi sueño es poder subir en la mano la superversora estricta llevamos dos esperanzas en extinción para subirse en la mano y luego hacer la reclamación la reclamación fastus doble cangrejo tampoco está mal para comenzar la verdad esta iteración expresiva nos va a ayudar a buscar lo que necesitamos así que bien está si robamos tierra el siguiente turno también podemos hacer iteración expresiva más risa horrible de tasa por cierto su mazo son casi todos los hechazos de coste uno o dos o sea que una sola risa horrible de tasa le puede quitar más de 20 cartas estoy dándole vueltas necesitamos triple azul necesitas un mana azul de la iteración de albánica y dos de la risa horrible de tasa o sea que aún no podemos ni siquiera hacer esa combinación vale pega de 4 el siguiente turno va a pegar por lo menos de 6 como mínimo que va a ser de 7 seguramente vamos a seguir buscando respuestas no ha salido tierra vale voy a quedarme la risa horrible de tasa en la mano vale vamos a devolver el golpe doble que lástima y vamos a jugar los patios estos de aquí y al menos vamos a poder disparar una de estas habilidades pagando dos al menos una de ellas espérate que tampoco se resuelve esta habilidad hay que pagar dos también por ella no porque es de morir no vale mana verde que no teníamos todavía nos falta el triple mana azul que os estaba comentando antes bien entonces en qué situación estamos estamos casi en muertos o sea sin embargo si robamos algo para subirle esto a la mano y hacemos la reclamación fastuosa serían 6 disparos de 6,36 cartas le quitaríamos le quedan 41 creo que no se moriría por poquitito yo creo que nos quedan todavía dos ataques este ataque no nos mata el siguiente posiblemente ya si nos mate vale turno va a pegar de 7 como os decía bajamos a 11 muy lento el mazo del rival por cierto como estáis viendo que no nos está poniendo en apuros en ningún momento nos está dejando hacer lo que queramos vale con eso pega uno más dos más no uno más uno más de lo que ya pegaba no dos más porque la convierte en un 4-4 y era un 2-1 de base más el contador que se queda claro dos más nos pega por eso digo que el turno que viene casi seguro que si nos va a poder matar le quedan 38 cartas en el mazo a ver si robamos isla quizás haciendo iteración galvánica y resolver de tasa le quitamos 38 cartas en el mazo porque es que ya os digo todos sus mazos son costes 1 costes 2 pues no sé de descubrimientos la cual tengo que hacer a ver si encontramos una respuesta algo de lo que tiene veamos a ver que robamos me voy a descartar dos cartas casi seguro vale la isla que necesitamos que no me quiero descartar me voy a descartar una reclamación fastuosa y una set de descubrimientos venga va jugamos tierra de turno risa horrible de tasa no voy a pagar nos quedan 9 de vida y el pega 7 como mínimo a ver cuantas cartas le quita esta risa horrible de tasa y espérate que no lleve counters el que a lo mejor hace ahora counter no le hemos quitado 18 cartas puede ser tenía 38 vale siguiente turno si no nos mata el ahora iteración galvánica más risa horrible de tasa y ganamos lo que pasa es que nos quedan 9 de vida y el pega como mínimo como digo 7 y lleva dopadores ese es el problema hemos tenido suerte por cierto que no le han caído al cementerio muchos corajes hogareños si tiene otro de estos que convierte en 4-4 a su criatura también nos mata esto lo ha hecho para robar una carta simplemente ha ciclado a jugador escudo caparazón esto lo mismo está robando cartas está viendo si encuentra un dopador que nos maten 17 cartas en el mazo el mazo del rival por cierto no es malo aquí ya lo traje al canal como digo hace un par de semanas la thorius spells y es un mazo competente es un mazo bastante decente que gana muchas muchas partidas no justo dos daños los ha tenido 4-3-7-8-1-9 ay que lástima porque poquito bueno venga tú ganas bien jugado como podéis ver el mazo este el problema que tienes que bueno a ver esta partida ha sido muy rara es muy rara la criatura que nos ha jugado si no llega a llevar esa criatura la habríamos ganado aplastantemente lógicamente claro pero aún así yo nunca me veo con la sensación de este mazo haces pim pam pim pam y gana no siempre veo como que vas aquí arrastrándote a ver si me robo tal si me robo cual siempre muy complicado vamos a ver vamos a jugar al menos como van rapidita las partidas al menos un par de partidas más esta mano siempre nos robamos el cangrejo en la mano inicial nos la vamos a quedar yo creo vamos a probar suerte con ella es mala pero bueno queremos isla isla pantano montaña queremos la isla para poder jugar el cangrejo al siguiente turno el problema de este mazo también como podéis ver como lleva tantas tierras de estas muchas veces tienes que salir de tierra girada azul rojo huele a cangrejo frito cangrejo muerto tiene desactivación de jugar no vale huele a cangrejo muerto vale es inevitable que nos lo vaya a matar o que sea lo que sea por cierto no me estoy fijando en las tierras que juego nos lo ha matado meh bueno vamos a pedir maná rojo por aquí yo creo para tenerlo el mazo lleva muchas más islas que otras tierras básicas y tenemos cacofonía y doble risa horrible de tasa es decir su mazo es un azul rojo parece como de control ¿no? será un mazo lento vale vamos a ponernos en mano el golpe doble vamos a devolver la sede de conocimientos o sede de descubrimientos perdón y vamos a jugar tierra de turno que no hemos jugado todavía que para eso es ¿no? esta tierra que busca busca verde vale busca verde no sé hasta qué punto vamos a querer jugar las recuperaciones estas que tenemos ahí esto busca azul esto no busca azul busca verde así que voy a pillar azul ahora y el siguiente turno con esta buscaremos verde que ni siquiera necesitamos el verde pero si necesito el triple azul para poder hacer risa horrible de tasa y copiarla con con la iteración expresiva el golpe doble se puede jugar sin azul también por cierto vale ahí viene el dragón problemas vale vamos a profetizar esta cosa ¿o no? sí hay que profetizarla y jugamos tierra de turno el verde que aún no teníamos y que no sé siquiera si vamos a necesitar venga va vale siguiente turno podemos hacer golpe doble a risa horrible de tasa y dequearle un montón de cartas wow nos mata en la verdad es que nos mata en 3 ataques porque pega de 8 y 8 16 así que si no tiene un tercer dragón esto también dequean 8 cada uno también podemos tenerlo en cuenta vale decide seguir robando se acaba de descartar una desactivación de jugar lo cual nos ayuda bastante voy a hacer cacofonía enloquece espérate es posible que nos mate este turno es posible que tengo la desactivación de jugar pero bueno yo creo que me la tengo que jugar vamos a ello doble risa horrible de tasa como es un mazo que lleva hechizos caros no le vamos a dequear demasiado y encima tenía la desactivación de jugar mira que me la estaba temiendo solamente se resuelve una de las dos risas y hoy le hemos dequeado creo que como 10 cartas o así ha sido penoso vale si robamos una iteración de las que copian hechizos no la expresiva sino la otra iteración galvánica y hacemos risa horrible de tasa a lo mejor podemos dequearle las 32 cartas que le quedan lo veo difícil pero bueno vamos a ver si nos lo robamos el mazo como podéis ver no es bueno si veis por ahí algún vídeo de algún youtuber sobre todo estos anglosajones que ponen 80% de win read hasta mítico top 200 mítico con estas cosas no los creáis que os lo digo siempre y por eso he hecho esta sección básicamente no tenía furia de cazul pero que me estás container porque lleváis cartas tan raras porque lleva eso porque lleva blanco no hemos visto que lleve blanco por el mazo de combo la jeskai combo o jeskai storm ahí se tendría lógica pero no hemos visto mana blanco ni ninguna carta blanca así que no lo sé vamos a jugar una última partida con este mazo a ver si conseguimos una victoria de estas guapas guapas que de momento parece que se nos están resistiendo vale necesito salir y con un cangrejo si no no me vale ni salimos ni cangrejo parece una mano bastante mala ¿no? con triple tierra girada voy a hacer mulligan esta mano es igual de mala nos la vamos a quedar porque no voy a hacer más mulligans es igual de mala es que es básicamente la misma mano en muchos sentidos y la cuestión es si te guardas esto o si no te lo guardas no me lo voy a guardar porque empezamos a vaciar un poquito el mazo de cosas que no necesitamos voy a buscar isla o sea voy a buscar montaña en este caso no verde en este caso ya sé que no vamos a poder hacer la giración expresiva ni de segundo ni de tercer turno pero tampoco me corre demasiada risa el rival juega algo rojo-negro parece que lento y eso de que sea lento son buenas noticias para nosotros porque cuanto más lento es el mazo del rival más fácil es ganar es lo que decía es que este mazo de dekeo es bueno en metajuegos que no son muy agresivos por eso en el pro tour va de lujo vale es una rack 2 con con yaxis no es un mazo competitivo pero no significa que no sea bueno o que no nos pueda ganar celestus vale con esto vamos a buscar rojo y ya el siguiente turno ya si haremos iteración expresiva y ya tendremos que jugar un par de islas los siguientes turnos aquí la buena noticia por cierto es que en cuanto te robas un cangrejo haces cangrejo reclamación fastuosa y a lo mejor ganas la partida en esa jugada ahí es donde está el combo del mazo pero tenemos que tirar todavía muchas más tierras al cementerio tenemos que encontrarlas como digo la buena noticia es que el mazo del rival parece bastante lento nos va a dejar hacer lleva quitacartas con estas cortinas encubridoras no es el mejor quitacartas pero bueno esto es otro quitacartas el regreso violento de kardur que lo estaba leyendo porque es una carta que no se juega nos puede matar el cangrejo también con esto y luego hace aranimator esta cosa la verdad es que hace de todo esto lo adrenar el vídeo de uno dos veces y luego un 2-2 que da amenaza a los vehículos vale también debe tener elementos de aranimator el mazo no sé exactamente qué cosa yaxis debe de llevar alguna criatura vale vamos a ver qué nos da esto a ver si nos da ya algo bueno pues nos vamos a poner en mano la iteración expresiva vamos a devolver el escondrijo de los mediadores y vamos a tirar otra cacofonía a su cara no son buenas las los mazos de dequeo cuando el rival juega un aranimator os aviso venga otras 8 fuera ¿ha ido alguna criatura grande? no ha ido un ovnixi no parece llevar criaturas grandes aunque tiene elementos ranimator por ejemplo esto es un ranimator este bicho ahí viene el ovnixilis que sinceramente nos viene de lujo porque me voy a descartar tierras me voy a descartar tierras no sé no sé cuántas vale pero algunas por cierto con las las tierras estas ganas vida también una vidita cuando entran en juego mira si me voy a descartar tierras todas las que pueda creo que quiero robar ahora en lugar de traer cacofonía porque es que con las cacofonías no ganamos le quedan 31 cartas prefiero robar y seguir buscando cosas esa va a la mano ahí va me he equivocado vamos a volver esto me he equivocado así que la voy a jugar la cacofonía no quería jugar la quería robar este turno podríamos no jugar tierra y seguir descartándonos tierras de la mano voy a jugar una tierra de todas maneras y también te puedes descartar la tierra con la sed de descubrimientos o para el tema de los ovnixis nos quedan 18 de vida me he equivocado quería haber jugado este turno esta carta para encontrar ya el cangrejo o algo me hay que dar la isla minimizando los daños que recibimos este año así que nos lo comemos y el rival no nos gana el turno siguiente tampoco aquí bajamos a hemos bajado a 16 a 15 quizás con la intrusa y el siguiente turno no nos mata porque sería de 5 y 4-9 o sea es decir tenemos dos turnos para ganar vale yo creo que hacer iteración galvánica más sed de descubrimientos es una buena idea el siguiente turno lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer voy a darle turno y lo voy a hacer en su turno no me he dado cuenta de que al hacerlo en su turno esto pega 4 y esto le da de robar una carta extra vale se va a quedar el rival ojipático cuando hagamos toda esta combinación de 3 cartas espero el siguiente turno y ganemos de la forma más épica de la historia de este canal no me descarto nada porque necesitamos todo bueno espérate podría podría descartarme alguna tierra que robe ahora ¿verdad? vamos a hacerlo me descarto esta hay que descartarse espérate descarta 2 cartas ¿por qué? roba 3 cartas luego descarta 2 cartas a menos que descartes una carta de tierra ¡ah! básica amigo básica esa no es básica bueno la risa horrible de tasa posiblemente le quedan 20 cartas vale estos dos fuera bien en principio tenemos herramientas para ganar creo que hemos ganado iremos la risa horrible de tasa o cangrejo más reclamación fastuosa ganamos nos queda 11 de vida pega 6 como mucho 7 con el con la glotona nos quedaríamos a 4 ojo no me digas que me va a ganar por esta carta creo que nos va a ganar porque copia la glotona no me lo puedo creer que mala suerte ganábamos ya este turno ganábamos este turno seguro teníamos el combo cangrejo más reclamación fastuosa risa horrible de tasa le quedaban 20 cartas en el mazo que lástima pues vamos a jugar una partida más no me voy a quedar así o sea nos ha faltado fijaos si contra este mazo malísimo del rival ni siquiera hemos podido ganar imaginaos lo malo que es este mazo lo lento que es si no tienes exactamente el cangrejo con las tierras no hace nada luego tienes que robarte la risa horrible de tasa con integración albanica y todavía contra algunos mazos tampoco hace nada porque los costes son altos no sé que está haciendo el rival pero vamos a rendirnos porque pega 10 y que lástima yo decía no el turno que viene en principio en principio no nos mata salvo que haga esto ha hecho 5 daños extras este turno con una criatura complisa no ha tenido ello en cuenta o sea no podía tenerla en cuenta porque no sabía que la podía tener podría no haberla tenido podría haberme descartado cartas en lugar de perder vidas con los opnixilis pues también podríamos haber hecho eso pero no habríamos tenido todas las piezas del combo no nos habría llegado bueno sí habernos quitado una risa horrible de tasa y luego hacer cangrejo y lo otro pero es que aún así nos quedábamos a menos 2 aún habiendo evitado uno de los daños de opnixilis también perdíamos vale sale el rival tenemos dos risas de tasa tenemos el cangrejo y la reclamación fastuosa vamos a probar con esto la partida anterior me ha fastidiado muchísimo me ha dolido en el alma porque yo ya estaba rozando la victoria con los dedos y el rival ha tenido una jugada que nos mataba en ese último turno veis lo que decía 4 copias de reclamación fastuosa si queréis jugar el mazo jugando pero yo no metería 4 de estas metería 2 2 o 3 como mucho 3 pero nunca las 4 es que te las comes con patatas en mano todo el rato vale el rival juega roja verde con posadero adinerado posiblemente ahora venga un carruaje de psique y nos revienta super rápido que es esto primera vez que lo veo vale wow es un mazo de aterrizaje y nos va a pegar con un posadero adinerado nos va a ganar con un posadero adinerado en serio veamos allá iteración expresiva dame algo bueno por favor no está mal vale vamos a poner la retiración de albanica en mano vamos a devolver la isla y vamos a jugar el mirador de los remachadores que da aquí un dequeíto de 6 a ver en principio si sobrevivimos hasta el quinto turno en el quinto turno podemos hacer si tenemos mana suficiente para ello risa horrible de tasa con iteración de albanica le quedan 40 cartas en el mazo no descarto tener que chumbloquear con el cangrejo porque la salida que ha hecho el rival es rara muy rara pero claro va a pegar bastante por ejemplo con el territo este lo mismo el turno que viene y dice pues te pego de 6 y nos obliga a bloquear vale este turno no si si sube lo que tenga si se podría haber guardado esta tierra en mano para el siguiente turno hacer crecer el perro wow vale creo que el siguiente turno tampoco nos mata nos va a faltar un mana azul ah no este busca azul venga va perfecto mana azul por aquí tiene pinta de que si no nos mata podremos ganar esta partida ¿verdad? le quedan 34 yo creo que vamos podemos tenemos dos opciones ¿vale? hecho un bloquear para asegurarnos que no nos mate le quedan 26 cartas entonces con iteración de albanica más risa horrible de tasa ganamos seguramente o simplemente con el cangrejo y una reclamación fastuosa vale pega 4 y 1 5 y 2 7 y 1 8 voy a bloquear ahí puede que tenga algún hechizo que le permita meter tierras extras en mesa pero no ha sido el caso hoy creo que ganamos la partida y exploración de barakurt vale le quedan 25 cartas en el mazo tenemos pocas tierras en el cementerio pero serían 24 cartas de queadas así que nos vale serían esperate serían 6 y 6 12 no 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 tenemos que dequear con esto así que iteración de albanica no llegábamos no llegábamos con la reclamación fastuosa me he emocionado risa horrible de tasa se queda con 9 con la primera risa horrible de tasa se queda con 0 con la siguiente game over victoria 120% win rate con el mazo de los cangrejos como podéis ver el mazo evidentemente es claramente malo quien jugó esto en el new capena championship en el pro tour lo hizo porque esperaba un metajuego lento los mazos rápidos te ganan antes de que tú puedas hacer nada esperaba un metajuego lento de mazos mid range que no llevasen quita cartas ni mucha disrupción porque como te encuentres con disrupción que te eleve los costes que te quite las cartas de la mano lo que sea este mazo también pierde pero era más o menos el metajuego no le fue mal del todo creo pero tampoco le fue bien el mazo no es bueno no os lo recomiendo si queréis reíros y pasar un buen rato e intentar ganar alguna partida y tal pues adelante con él pero el mazo no es bueno como acabamos de poder comprobar en estas partidas que habéis visto que hemos sufrido para ganar una partida bien bueno bien para ganar una partida hemos sufrido un montón así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.